El miedo es la causa de todos los conflictos y el origen de todas las guerras. Ese es el ingrediente fundamental en la guerra de los sexos, el de una sociedad donde ambos géneros temen el uno al otro, guardan diversos rencores y en lo profundo de su mente inconsciente llegan al odio. Un odio hacia el hombre o la mujer, el mismo que siempre es la generalización de los odios más profundos. Íntimos y personales Yo no entendía que una mujer pudiera tenerme miedo, hasta que comprendí que la mujer que me teme no me ve a mí. Ve a los hombres y a su historia personal con los hombres. Lo mismo pasa con muchos hombres que sienten miedo o rencor hacia las mujeres. En cada una las ven a todas, a su idea generalizada y ficticia de todas, basada en su historia íntima y personal. En ambos géneros, dicha historia siempre involucra al padre y a la madre, a los arquetipos de la civilización y a los dogmas religiosos, es decir, a la estructura social y cultural. Experimenté el miedo que las mujeres pueden sentir ante un hombre un día mientras caminaba por la calle. Deambulaba sin rumbo en particular, al atardecer, por una banqueta poco transitada. Algunos metros delante de mí, una mujer se acercaba caminando en sentido contrario. Me miró de reojo, muy sutilmente, y como algo absolutamente casual, se cambió al otro lado de la calle para continuar su camino por la otra acera. Entonces, fue cuando descubrí que esa mujer me tenía miedo. Nunca nos habíamos visto, nunca le había hecho nada. No tenía miedo de mí en particular. Pero, evidentemente, cargaba una historia acerca de los hombres. Varias historias, en realidad. La personal, la de su familia y su entorno, la de su país, su cultura y su civilización, y, desde luego, la de su religión. Comencé a poner más atención y descubrí que en otras ocasiones me ocurrió lo mismo. Una mujer o grupo de mujeres prefieren cambiarse de lado a esperar que ese hombre en particular no sea como todos. Con más atención y tiempo de observación, noté que lo mismo les pasaba también a otros hombres. Y la mayor parte de las veces no se daban cuenta de ello. Hay temor ante la violencia de cualquier tipo, directa o indirecta, física, verbal, psicológica o económica. Hay rencores por las experiencias personales y las de otras mujeres. Hay odios escondidos. Hay historias con mamá y papá, con parejas, con jefes, con ministros de culto, con maestros. La culpa es del patriarcado. Esa es una frase que no he dejado de escuchar desde que el tema de la guerra de los sexos se clavó en mi mente. Hombres y mujeres la repiten mucho, pero muy pocos la comprenden. Limita el concepto de cultura patriarcal al hecho de que exista el dominio del hombre. Es mucho menos simplista y más complejo. Pero veo también hombres temerosos y, por lo tanto, violentos. Violentos porque la cultura patriarcal, que también somete al hombre, le ha negado tajantemente al varón cualquier tipo de expresión de sentimientos y contacto con sus emociones. Es así como el miedo reprimido y negado se transforma en violencia. Veo hombres temerosos, con miedo a perder el poder que muchos piensan que tienen, temor de sentir que se les arrebata el único rol social que se les ha enseñado y el único por el que se les debería respetar. Ser proveedor. Veo a un hombre completamente atemorizado de no saber cómo mantener a su lado a una pareja una vez que el sostén económico deja de ser necesario. Hombres que aprendieron el machismo en todas sus diversas y sutiles expresiones como la forma de ser hombre y que ahora no saben cómo deben ser. Hombres que solucionaban problemas que hoy ya no requieren su atención e incluso miedo y enojo porque con el desarrollo de la ciencia y la tecnología el hombre ya ni siquiera es necesario para que la mujer se reproduzca.